Rocío Tábora, ex ministra de Finanzas de Honduras, saldrá de prisión para defenderse en libertad. Tras una audiencia de revisión de medidas celebrada este martes en los juzgados capitalinos, el juez determinó que Tábora se defienda en libertad y salga de la cárcel de Támara como consecuencia del deterioro en su salud. Tábora es acusada por el delito de fraude y fue capturada en noviembre de 2023, cuando según la policía, buscaba cruzar la frontera hacia Nicaragua en Guasaule. La captura ocurrió cuando presuntamente intentaba salir del país por la orden de captura que se le giró el 9 del mismo mes, tras la asunción del nuevo fiscal general y adjunto. Sin embargo, según Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, la exfuncionaria se entregó a la Policía Militar del Orden Público por temor a la acción como allanamientos que ya se comenzaban a realizar en su contra. Varios agentes de la Policía Militar del orden público la trasladaron hacia la unidad receptora de detenidos, mejor conocida como Core 7, en el barrio Los Dolores de la capital de Honduras. Ese mismo día, en horas de la tarde, acudió a la audiencia de declaración de imputado, donde un juez determinó enviarla a la cárcel de mujeres, a la espera del desarrollo del proceso en su contra. Los hospitales móviles tuvieron un costo de aproximadamente 1.174 millones de lempiras y fueron comprados de emergencia para contrarrestar la pandemia del COVID-19 en 2020. Sin embargo, a la fecha no están funcionando, pues no cumplieron con los parámetros necesarios.